Bienvenidos una vez más a Titan Souls, hoy estamos aquí todavía en el bosque este. Me acabo de dar cuenta de que nos hace falta un titán más. La pregunta es... ¿Cómo hacerle? ¿Hacia abajo? No he ido hacia abajo. Tendrá que ver algo con este agua, yo supongo. Porque el punto ese donde reaparezco, aquí, tenía dos círculos negros y ahora solo tiene uno. Aunque significa que debe de haber otro enemigo por aquí. Wow, estoy súper perdido. Ajá, es arriba y supongo que será a la derecha. Y luego hacia abajo. No. Ok, arriba, derecha y luego arriba. No. Entonces arriba... Derecha y doble derecha. No. Ajá. Y de aquí. ¿Hacia abajo? Nah. Ok, derecha. Y luego derecha otra vez. ¿Y arriba? Nah. Todo me lleva al agua. Ahí. Derecha, derecha y derecha. Quiero suponer. What the fuck? ¿Esto me saca? Sí, esto me saca. Entonces no. No. No manches. Ah. Le dije, no, el hongo. Ajá. Sí, allá arriba estaba el hongo. Pero... ¿Hacia abajo? Nada. Ok. Y aquí. La regresan. Quedamos que aquí estaba esta piedra. De la piedra hacia la derecha ya habíamos ido, ¿no? Sí, me regresa. Ok, entonces de aquí de la piedra vamos hacia arriba. Y esto me regresa, ¿no? ¿Sí? Y derecha. Y otra vez. La piedra empieza hacia abajo. Nada. Entonces vamos por aquí arriba. Arriba es el lago. Ok. Ya quedamos que del lago a la derecha no hay nada. Ya intenté detrás de la cascada. Nada. Por aquí no hay nada. Paso. Y quedamos que es hacia acá. ¿Y luego a la izquierda? Nada. Me equivoqué. No era por ahí. ¿Hacia el lago? Así. ¿Y luego me regreso? Nada. ¿What? ¿Era a la izquierda de la piedra? Ok. No, pues sí. Ok. Es un plantote. Ok. ¿Cuántas veces tendré que morir contra esto? Ok. Ese humo me está persiguiendo. ¿Es hacia la boca? ¿Es hacia la boca? ¿Es hacia la boca? Ok. Quiero entender. ¡Ay! Ok. Creo que tengo que pasar la flecha a través del humo venenoso y meterlo en su boca. Creo. ¿Qué tontería es esto, en serio? Eso de que tenga que ir derecha a izquierda... Es... Un poco intuitivo, pero... Bueno. Ok. Ten que acercarle el... Humo. ¡Ay, no! Creí que lo iba a alzar en ese momento. Bueno. Vamos a hacer como en el capítulo anterior, que... Esto casi me destruye la paciencia. El andar caminando de regreso y de regreso. Dale. Dale. Ok. Jajajajaja. Ah, está difícil. El problema de ahí es el ritmo de los centáculos. Bueno. Y no he visto vainas que trepar. Vamos. ¿Qué es un titán sencillo? ¡Oh! 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 ¿Cómo fue? Ok. ¿Qué pasó ahí? ¿Tengo que cortar los centáculos? Ok. Bueno, pues. Sí. Puedo cortar los centáculos. ¡Vamos! Estoy hasta la orilla. Ok. Ya hemos obtenido una pieza más de información. En serio. Al menos así me puedo crear un poquito de espacio. Fácilmente. Supongo que el objetivo será cortar los cuatro tentáculos en rápida sucesión. Y conseguir un punto débil. Y no moriré en vene. Nada. Jajajaja. Dale. Ah. No empieces. Maldito gatillo. No. 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 Bueno, pues. No. No. Déjame en paz. ¿Ya? Ok. Creo que ya. Esto no fue bueno. ¿Por qué? Ah. Pero me pueden matar todavía los tentáculos estando. Ok. ¿Es eso o me pegó el otro tentáculo? Vaya. Eso no me lo esperaba. Entonces es crearme obstáculos. Eh. ¿Si puedo ir girando y dejándolos en un solo segmento? No pasa mucho. Por favor. Ah. Suéltalo. Ah. No. No empieces. Va a ser muy difícil. Muy difícil. No. No. Ok. No. No. No te atores. Ay, Dios. No. ¿Dónde está mi flecha? Ay. Ok. Tengo que tratar de cortar los tentáculos lo más cercano posible a la raíz. La mitad no me sirve. Bueno. Al menos. Ahí. Venga, pues. Vale. Ahora giremos hacia acá. Ahora viene de regreso el tentáculo. Me falló. No. Ok. Uf. Ok. Qué problema. Bueno. Bueno, pero puedo empezar ya cortando un tentáculo. Ya más o menos. Es una. Es un ritmo. Que ya traigo. Ay. Mucho caso. No poder girar hacia las escaleras. Supongo que en algún momento será un impedimento en alguna pelea. Creo que va a estar muy chafa. Eso casi me mata. Muy bien. No, no, no. No. Maldición. Ok. Regresame mi flecha. No, 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 no. Muy bien. ¡Ay, no! ¡Ay, por favor! Golpeo cerca de mí. Todavía lo barrió tantito. Lleva muy bien. Ya tenía un golpe el cuerpo y ya había contado tres tentáculos. Lo ideal sería cortarlos arriba. Estando arriba, pero... ¡Uf! Tengo que caminar mucho para eso. Ok. Primero empecemos con ese. Que siento que me provoca más problemas que el de la izquierda. ¡Ay, desgraciado! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Maldición! Bueno. Vamos. ¡Ay! Vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Sí la quería soltar, pero... ¡Uy! ¡De raíz! No, pues sí. De raíz, pero... Pésimo intento. Dale. Excelente. Bueno. No fue tan exacto como hace ratito, pero... Muy bien. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no giró? Morí envenenado. Primera vez que muero envenenado. Creo. Creo. Ok. Yo mismo me acabo de encerrar haciendo eso. Ese fue malo. Ok. Ese estuvo bien. No, no, no. No mueres envenenado. Corre, corre, corre. Fallé. ¡No! No me mates, no me mates, no me mates. ¡Ay, por Dios! ¡Iba muy bien! ¡Ya tenía tres! Si simplemente puedo jugar hasta la orilla ya con eso. ¿Cuánto tiempo llevo de capítulo? Oh, 16 minutos. Ok. Ahora nos quedan otros 10 minutos de intentos. Bueno, que el anterior lo logré antes de 20 minutos. Entonces debería de poder en estos próximos intentos. Ya más o menos le traigo el ritmo. Ya nada más es cuestión de que me salga un buen intento. ¡No! Eso fue pésimo. ¿Me regresas mi flecha? ¿Mi flecha, por favor? ¿Por qué? ¿Dónde está la flecha? ¡No se mueve! ¡Ah! ¿Estaba atorada en el cuerpo del sujeto? ¿Qué onda? Eso no debería de existir. ¿O sí? A ver. ¿Se atora detrás de las cosas? Sí. ¡Qué tontería! Pensé que tengo que tener eso en consideración a la hora de las peleas. Vaya, vaya. Ok. No nada más se atoran los enemigos, se atoran objetos invulnerables. ¡Ese fue pésimo! ¡Ese fue chido, pero ahora tengo que moverme! ¡Ah! ¡Ya tengo la flecha! ¡Ese fue un pésimo tiro porque no le tiré a nada! Ok. ¡No, no, 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 no mueras envenenado. Ok. ¿Dónde está la cara? ¡Excelente! Ahora no mueras envenenado. ¿No solo tengo que ver dónde está la boca? Ok. Está girando hacia allá. Ok. Está ahí. Está demasiado lejos. ¡Fallé! ¡Muy feo! ¡Muy feo! Siempre se pone hacia allá. ¿Por qué? Vamos, adelante. ¿Hacia dónde estoy yo? ¡No, no, no! ¡Qué mal! ¡No, no empieces a... ...a atorarte ahorita! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! La pausa no sirve. ¿Cómo no le dio eso? ¡Ay, qué jalada que da vueltas tan rápido! ¡Ah! Casi, casi tengo que atinar a estar en la zona donde va a ser la succión. Sí. Estaba bien colocado, pero fui muy impaciente. Ok. Ahí está la flecha. Vale. Háselo de este lado. ¿Cómo no le dio? ¡Ay, ahora la flecha está del otro lado! Ok. ¿Otra vez tan lejos? Ok. ¿Cómo no le dio eso? Casi siempre le hace hacia allá. ¿Qué? Me choca eso. Corre, corre, corre. Hasta el otro lado porque no voy a llegar aquí. Ah, está girando así el otro. Nah. Eso estuvo muy difícil de alcanzar. Vamos. ¿Cuántas veces le tengo que pegar? Nah, pues no. Vale, vine para acá de regreso. Ah, sí. Hasta que me regrese la flecha. Ok. Ahorita no hay nube de veneno. Ok. Ah, ¿mi flecha? Ah, ya la tengo. Ah. No te atores. Vale. Regresamela. Ay, no manches que no se va a abrir otra vez. Estúpido gatillo. No es posible. Me empezó a hacer así. Justamente así. Ah. No, banda. Y me estampé contra el tentáculo porque traté de hacer la curva. No juegues. Iba también. De lasco. No manches. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado. Muy bien. Ay, 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 ay. Ay, ¿por qué justo encima mío? No, bueno. No. Ah, la hice mal. Jejeje. Mmm, ya casi lo tenía. Vaya. Vaya, qué problema. Bueno. Ay, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Ay, eso casi me pega. Ok No te atores Es el peor momento Para que te atores Fallé No, 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 no Maldito gatillo No me dejo disparar Ay, cuánto tiempo llevo 26 minutos No, pues ya Qué desperdicio de tiempo Ay, que no es por aquí, maldición Porque estoy yendo hacia el hongo Oh, Dios Todas las escaleras Maldita sea No, no empieces No empieces Estamos muy bien Ya No, pues sí Excelente Ay, no Bueno Si se puede Si se puede Si podemos Ay, no manches Yo creí que con Tres golpes Y ya Pero no Se tiene que abrir Ay, en serio Otra vez Mira, checa Que es un movimiento Sea tan aleatorio Dale pues Me gustaría que la flecha de regreso Ok Aprovechando que no hay Nube de humo No manches Ahí está atorada la flecha Oh Qué bien Ok Tengo Paso incompleto ahí Pero todo lo demás Está libre Lo va a soltar Siempre hacia allá ¿No? Sí Ya me lo esperaba Súltala Sí Siempre lo va a soltar Hacia donde están Los tentáculos Porque asume Que no puedo estar ahí Fallé Toma la flecha Toma la flecha Y ahora regresa Y prepárate Para disparar No le di Otra vez ¿Por qué no le di? De manera Corremos De regreso No te vayas a morir Eso es Se murió La nube de gas Si me espero aquí Bueno Vamos a hacer lo mismo No vamos a bailar Ahora de regreso Ya fueron tres ¿No? ¿O no? Bueno Echamela Echamela ¿Cuántas ¿Cuántas le tengo que dar? Ah Entiendo Le tengo que arrancar Yo No te mueras Envenenado Ok Ya entendí Ya entendí Va a estar difícil Esa Sí Bastante difícil Ah Entiendo No es que me la Tenga que regresar Es que yo Le tengo que arrancar La hoja No hombre De haber Ok No 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 Pues no La La monga No voy a llegar Si no Ah Ahora ya entiendo Pues es que La mecánica No estuvo muy bien Explicada No No te atores Otra vez Que problemón Lo va a hacer hasta ya Uy que desgraciado Es que creo que si paso Pero tengo que pasar caminando Sale de regreso Buen momento Para atorarte Ahora lo está haciendo hasta ya Ok Pues le vamos a hacer caso Me voy a pasar de este lado Claro Buen momento Para que se me atore El gatillo De nuevo Nos pasamos hasta ya Falle De nuevo Esto está más Tardado De lo que yo quisiera Pero por fin Entiendo todo De la pelea No pues Así jamás voy a poder Tengo que pelear Desde acá No, no paso No, no No te empieces a atorar No te atores Ay Dios santo Ay al fin Que difícil Ay no Que dolor Bueno Al menos Ya se pudo Lo peor Tengo que hacer Todos estos jefes Y no logro Ni un Ni un solo poder Ni nada Bueno Pues bueno gente Muchas gracias por haber visto Este video De titan soul Nos veremos en el próximo Ya saben Como siempre Dejen un comentario Un suscribanse Y lo demás Corte Y lo demás Y lo demás Y lo demás Y lo demás